Hola que tal mis hermanos colegas del arte Bienvenidos a su canal Yael diseñarte Hoy estaremos dibujando al presidente de la república dominicana Luis Abinader Corona Y también a su esposa la primera dama Raquel Alvaje Espero que les guste el video, compartan el contenido Y se suscriban al canal Si este video llega a mil likes Sinceramente le voy a dibujar A la hija del presidente Bueno colega vamos a comenzar Como pueden observar ya tenemos el boceto listo Y también tenemos lo que es la imagen de referencia En nuestro celular Ahí podemos ir chequeando Para entonces darle los detalles correspondientes De nuestro dibujo Como pueden observar siempre lo digo Comienzo por los ojos Siempre me gusta comenzar por los ojos Ya que los ojos identifican el rostro Por lo tanto si el reloj te queda bien Ya todo el otro El pan comido como dicen Aunque sinceramente lo más difícil de este dibujo Fue las manos Sinceramente como que la mano me dio un poco de brega No sé si le va a encantar como quedó Pero creo que me quedó bien Pero ustedes dirán en sus comentarios Como me quedó Pero fue la parte más difícil De este dibujo La mano y como siempre La mano siempre es como la parte más difícil De todos los dibujos En los anime en todo Prácticamente bueno Ese es mi concepto Lo que yo entiendo Que siempre me pasa a mí Que es lo más difícil Hacer las manos No sé a ustedes Colegas del arte Cuál es la parte más difícil De pintar Pero a mí es las manos Hoy estamos dibujando al presidente de la República Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona Es un político, economista e empresario dominicano Es el 67º presidente de la República Dominicana Por el Partido Revolucionario Moderno Cargo que asumió desde el 16 de agosto de 2020 Tras vencer en las elecciones extraordinarias generales del mismo año Su fecha de nacimiento fue el 12 de julio del 1967 Es decir, tiene 53 años Nació en Santo Domingo Su esposa La cual también estamos dibujando hoy Al lado de él Se llama Raquel Alvarezoni Lo cual procrearon tres hijas Graciela Lucía Adriana Margarita Y Estel Patricia Mis colegas del arte Aprovecho la ocasión Para aclararles De que no somos políticos Ni que este canal Yaeli Señalte Se presta para motivar Ni promover Ningún partido político Ningún personaje político Simplemente tomando Esta personalidad Que es nuestro presidente Y lo quisimos dibujar Junto a su esposa Espero que le guste Espero que se suscriban Y compartan este contenido Digo esto Porque también Puede ser Que tenga personas De otro partido político En este canal Y a la verdad Este canal Es de todo Es para todo Y por todo Mis colegas del arte Quiero aprovechar el momento Y recordarle Sobre el video especial Que estamos preparando Dibujando a Copita El personaje De nuestro canal Yaeli Señalte El Beta Si todavía No ha mandado Tu dibujo Para que salga En el video especial Que vamos a hacer Dijimos que vamos a hacer Este video Cuando cumplamos Los 2000 suscriptores Y ya llegamos A los 2000 suscriptores Por lo tanto Solamente estamos esperando Que algunos más Se motiven Y manden Sus dibujos de Copita Todo aquel Que quiere salir En un video especial Que vamos a hacer Mande su dibujo Mándeme su dibujo Por Instagram Por DM Por Instagram Para que salga En ese video especial Ya que será un video Donde todos mis seguidores Donde toda aquella persona Que dibuje a Copita Va a salir En ese video Y vamos a promocionar Su canal Vamos a promocionar Su Instagram Todas sus redes sociales La vamos a promocionar En ese video especial Todavía hay tiempo Para que tú Me mandes Tu dibujo Para que participe En este video Super super especial La imagen de Copita Está en mi comunidad De YouTube Y también está En mi Instagram Yaeli Señalte Pueden ir a buscarla Y ponerse activo Y dibujarlo Vamos a hacer Este video Super especial Y queremos que Muchas personas Dibujen a Copita Ya que Hay muchas personas Que me lo han mandado Ya Tengo muchos dibujos De Copita Pero quiero más personas Para que el video Sea más divertido Y veamos muchas capacidades De personas Que dibujan Hay personas Que incluso Me han mandado dibujos Que nunca han dibujado Y me mandaron su dibujo Porque están interesados En salir En el video especial Y tú ¿Qué espera? Tú que sabes un poco Con cualquier material No importando La técnica Que utilices Simplemente Dibuja Copita Puede ser A color A lápiz Grafito A carboncillo A pintura Como tú quieras Pero dibuja Copita Vamos Vamos No te quede atrás Dibuja Copita Y veremos Este gran Video especial ¡Suscríbete al canal! Mis colegas del arte Llegó el momento Especial de los saludos Vamos a saludar A todas las personas Que siempre dejan Sus comentarios En la comunidad Y siempre están activos Vamos a dejar A nuestro personaje De este canal Yael diseñarte Vamos a dejar A Copita Copita ¿Cómo estás? Hola Yael diseñarte ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos Mis seguidores Todas aquellas personas Que siempre preguntan Por mí Cada vez que no me escuchan Aquí le voy a dar Sus saluditos especiales Saludos para Principitada Sonia María Osa Vegito 41 Juan Luis León Kennedy Coeli Azul Mitter Dall FF Joelvin Mateo El Niño Ua RD Joan Manuel Alot Yeté Rosalín Alesa Fernández Jordani Sedeño Rizos con Estilo Adalgisa Liliano Gammer02 Abigail Atacio Mundo Oficial Y Ciro Y Ciro Estos fueron los saludos De este video Si tú quieres tu saludito Deja tu comentario En este video Y siempre está atento A nuestras publicaciones Que hace Yael diseñarte En la comunidad Dios te bendiga Y Dios te guarde Deja tu comentario Y Dios te abona Deja tu comentario Y Dios te abona Escritas mi colega del arte como pueden observar le estoy haciendo algunos detalles que tiene la blusa de raquel alvaje sinceramente no tenía pensado hacerle esos detalles porque lo vi insignificante decía yo y no iba a coger esa pela pero luego un amigo mío melvin ramos me dijo no tiene que hacérselo porque si ella ve ese dibujo y va a decir cuál gusta que yo tenía y porque no la conozco pero si ve los detalles de la blusa entonces sabrá cuál foto sería entonces también hice lo mismo con lo que es louis abinader que tampoco pensaba hacer estos cuadritos porque son cosas que a veces uno se cansa y pero quería dar lo máximo en este dibujo y trate de dar lo mejor sinceramente que espero que les guste el vídeo espero que lo compartan se suscriban y que se haga viral vamos vamos que se haga viral este dibujo que se haga viral ahí le estoy echando ya lo que es el spray fijador para que se fije bien y no se corra lo que es el carboncillo ahí le estoy quitando el tape y como pueden ver y ya estamos listos 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 vamos a darle una toma como quedó como sinceramente que me encantó denle like denle un otro like compártanlo ah 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 ah